Hola, soy Marcela Perelman, pertenezco al Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, un organismo histórico de derechos humanos de la Argentina, y junto con CLACSO abrimos la inscripción al Diploma Superior en Derechos Humanos, Conflictos, Políticas y Activismos. Es un diploma, un espacio de encuentro orientado a la formación crítica y política en cuestiones de derechos humanos, sobre todo orientado a los debates más recientes. Vamos a tocar núcleos temáticos, como son la violencia en dictadura y en democracia, los problemas socioeconómicos estructurales, que están por debajo de los principales conflictos de Latinoamérica y del Caribe, y finalmente vamos a entrar en los debates más recientes, que tienen que ver con el uso de las tecnologías, con los negacionismos, con el reposicionamiento del Estado como perpetrador y garante de derechos humanos. También vamos a recorrer algunas de las principales estrategias de intervención en derechos humanos, que son la investigación, el litigio y la comunicación, entre otras. Esperamos a activistas, militantes, investigadores, docentes, estudiantes, interesados e interesadas, interesades en sumarse a este debate para la construcción conceptual, académica, crítica, y a la discusión política y la construcción de una mirada propia sobre los derechos humanos en el mundo. ¡Gracias!